¿Qué pasa mis hereditos guapos? En el vídeo de hoy vamos a hablar de las posibles cosas que podrían llegar mañana en la Brawl Tab. Y es que así es chicos, en esta imagen tenemos un poquito de lo que viene a ser todo lo que puede llegar mañana en la Brawl Tab, lo que pueden comentar, no es 100% oficial, o sea, probable, pero bueno, hay una pequeña probabilidad en cada cosa que vamos a ver. Igualmente seguro que llegan cosas nuevas que no sabemos, pero bueno, primero empezamos con la skin de Dragon Bell, que esta sí que está 100% garantizada, aquí lo podemos ver y la verdad que es una skin bastante, bastante bonita, o sea, me gusta bastante. Es un flow así futurista, se podría decir, ¿no? Un poquito así con este ojito, esta arma, con la capita, me mola bastante esta skin, y esta sí que es 100% oficial. Si pasamos por aquí también tenemos más cositas, pero aquí en este caso tenemos un 60%, o sea, hay más probabilidades de que sí, de que no, pero también está esa parte de que no llegará quizás, ¿no? Y podemos ver estas 4 skins de Mortis, en la que tenemos a Mortis como bárbaro, se podría decir, ¿no? Como Mortis Rey, porque lleva la coronita, lleva aquí esta capa de Rey, esa espada tan chula, que me recuerda un poquito a la de bárbaro, ¿no? Cuando está evolucionado en Squad Busters, en su forma así super. Aquí tenemos a Mortis en Diablo, que tampoco está nada mal. Y aquí abajo tendríamos Mortis Diablo y Mortis Ángel, que el del Diablo está bastante increíble, está muy conseguido. Aquí vemos que tiene como esta bolita, el hacha esta de Diablo, ¿no? Y esas alas también que tiene están bastante bien. Por otra parte tenemos el Ángel, ¿no? Que tenemos a Mortis Diabólico y también en su forma Ángel, que lleva aquí el halo este en la cabeza. Tiene aquí estas alas de buen Ángel, ¿no? Por aquí, y esa espada que está bastante, bastante graciosilla. Y la verdad que, oye, me gusta más, yo creo, uff, no sé, no sé qué decirte, ¿eh? Me gusta más la de Ángel, quiero yo. La verdad que por el tema de detalles, porque la de Diablo está un poquito más lo que viene a ser normal, ¿no? Es que sí, gente, John Cena colaboración. Hay un 60% de esto y es que me parece una locura que John Cena, el boxeador tan conocido de la WWE, tenga la probabilidad de venir a Brawl Stars. Y el porqué de esto, yo te lo voy a comentar, ya que, por ejemplo, aquí los skins, es cosas que hace la gente, también con la skin de Dragon Bill también, pues son cosas que hace la gente, ¿no? Esto sí que es 100% oficial por lo que se ha dicho, esto aún no. ¿Y por qué John Cena puede llegar? Pues yo te lo cuento. Y es que, chicos, muy atento porque John Cena publicó esta foto del logo de la Brawl Stars Championship en su Instagram, ¿vale? O sea, tú vas aquí a John Cena y pones su Instagram y subió esto, literalmente, o sea, John Cena. Oficial, verificado, y subió lo que viene a ser, pues, el logo de la Brawl Stars Championship, o sea, quizás puede llegar alguna skin suya, por ejemplo, pues, para el primo, ¿no? Ya que es un luchador, quizás sea el presentador o salga, yo que sé, de casting o en la Brawl Stars Championship, pero bueno, no sé, no sabemos muy bien cómo llegará este personaje, este John Cena, lo que viene a ser en el juego, no sabemos si será de forma presencial, en el juego, eso aún no está muy claro. Aparte, como bien ponéis un 60%, o sea, son más que sí, que no, por el tema de la imagen, ya que dan muchas pistas, pero no sabemos cómo llegará John Cena al juego. Lo dicho, puede ser una skin, puede ser, no creo que un Brawler, pero bueno, o ser caster, o salir en la Brawl Stars Championship, para lo que sea, para anunciar algo, eso no lo sabemos muy bien. Algo que sé que está 100% confirmado son las 7 nuevas hipercargas, pero las confirmadas de estas 7 son la de Mortis y Poco. Y es que estas se pudieron ver en el tráiler que hay del evento actual, que hay de Star Drops vs Megacajas, ahí se pudieron ver las dos nuevas hipercargas, la de Mortis y la de Poco. De hecho, en caso de que no te lo creas, aquí las tienes, estos son los pequeños frames que hubo en el tráiler este de eventos vs Star Drops, y se puede ver aquí a Mortis en la que salen sus flechitas, ¿vale? Y también a Poco, pues en la que se puede ver en el circulito de que va a tirar su hipercarga. También al 100% tenemos la colaboración de Bob Esponja, y es que en el día de hoy justo hay una miniatura que te va a gustar bastante. Esta miniatura en la cual está referida para la Brawl tal de mañana, o sea, ya han puesto esta miniatura para la Brawl tal que habrá en el día de mañana, y podemos ver algunas pistas, ¿no? Ya que tenemos el logo de Brawl Stars por Bob Esponja, y aquí tenemos lo que viene a ser Bob Esponja. Lo que no sabemos es si será en forma de Brawler, mucha gente dice que puede ser una skin de rico, la verdad que no lo sabemos. La colaboración se ha hecho oficial, tenemos un nuevo logo, y pues ojalá fuera un nuevo Brawler que es Bob Esponja literalmente. Estaría bastante bien. Aparte de esto tenemos dos nuevos Brawlers confirmados, de hecho uno de ellos debe de ser Mou, la rata que ayer se filtró en Brawl Stars en la Apple Store, que toda la gente lo pudo ver, la verdad que tiene muy buena pinta. La gente dice que puede ser muy parecido al minero, debido a que lleva pues lo que viene a ser esta máquina perforadora. Así que uno de ellos debe ser Mou, y el otro la verdad que no lo sabemos, pero 100% habrán dos nuevos Brawlers. En miniatura tenemos estos tres nuevos temas que llegarán a Brawl Stars, 100% confirmados. Uno de ellos debería ser Moon, es decir, el daño lunar chino. Estas empezaron a llegar skins y algunas cositas bastante, bastante guays. Donde tendremos las finales de Mundial, de la Brawl Stars Champions, si no, tendremos las finales del Mundial, y también llegará Brawl Wynn. Efectivamente llegará también lo que viene a ser Halloween, este evento al juego de Brawl Stars, 100% confirmado. Finales del Mundial, tenemos el año lunar chino al evento, y también Halloween en Brawl Stars. Esto es de momento lo que puede llegar, algunas cosas al 100% en el día de mañana en la Brawl Talk, algunas notas oficiales con un alto porcentaje, pero que no hay nada concretado, no hay nada que 100% vaya a llegar, y también, pues obviamente, puedes sacar tus conclusiones con algunas cosas que hayas visto, me lo puedes decir en comentarios, y esto sería todo lo que puede llegar en el día de mañana, también veremos lo que viene a ser toda la colaboración de Weapon Esponja, que tiene muy buena pinta, así que no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete, y nos vemos en la siguiente batalla. Chao.